Muy buenas tardes mis cositas, pues son las 2 y media y no había abierto blog todavía hoy, no sé lo que voy a poner para mañana, pero bueno yo menos mal que ya el día 6 será el último blog más que haga, luego ya lo dejaré, ya volveremos a la normalidad y bueno pues os voy a decir que voy a seguir haciendo un blog diario, bueno no diario, pues lunes, martes, miércoles, jueves y viernes 5 días, pero sábado y domingo no pongo ninguno, porque bueno es que tampoco, y a ver si algún día tengo cosas que contar, pues lo cuento, pero habrá días que no tengan nada que contar, entonces pues poca cosa voy a deciros, pero bueno yo lo voy a intentar, aunque sea cosa de limpieza, mi vida es la que veis, la que hasta ahora estáis viendo, mis nietos, mis labores, mis limpiezas y mis cosas, no tengo otra cosa que contaros, pero bueno ya que me habéis dicho que por qué no, que no deje de hacerlo, vale, pues yo lo voy a seguir, lo voy a seguir haciendo, pero ya digo, el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, luego ya los blogs del sábado y domingo pongo el lunes, vale, para tener alguna cosita, bueno, pues hoy he hecho, a ver, he tenido los niños aquí, he estado poniendo, he puesto dos lavadoras, pues tengo que aprovechar los lunes, porque es que me ofrecieron mi, la empresa Endesa, que es donde yo estoy, me ofrecieron, tengo, un día, yo tengo una oferta que se llama Happy, que hay un día al mes o un día a la semana, que ese día me sale gratuito, o el 50% o algo de eso, ahora mismo no me acuerdo muy bien lo que me dijeron, pero bueno, de vez en cuando me sale más barata la luz, y entonces este golpe me llamaron el otro día, hace una semana, me dijeron que había una oferta nueva, para que yo un día a la semana, en este caso yo sería el lunes, ese día lo tenía, no sé si era gratis o más barato, ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, algo es algo, pero claro, tenía que hacer las cosas, por ejemplo, poner la lavadora, poner cosas que pudiera hacer los lunes, y entonces eso aprovecho, yo ya tengo, ya he lavado, he lavado una ropa, una lavadora de color y he puesto una blanca, para aprovechar, porque además que lo he puesto caliente, porque es que el agua está súper fría y no lava, no lava, no, 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 la lavadora si lo pone el agua fría, no se calienta y no se queda la ropa bien, entonces le he puesto a 60, para que lave, y una hora, la ropa, la ropa así, unos blancas, blancas, blancas no hay, habrá dos o tres blancas, pero lo que quiero decir de colores claros, y entonces aprovecho los lunes para eso, para que me salga la barata, y entonces, ¿qué pasa? pues que el día se está estropeando, se está nublando, y no sé si se me timinará de secar, lo tengo puesta en el tendedero que puse, en el grande ese que tengo en la pared, digo, a ver si así se me seca pronto, pero lo dudo, así que cuando vea que estaba la orilla ya bastante mala, de momento se va aguantando, pues lo pondré en el chico, me lo meteré aquí dentro, y lo pondré en silla, pondré en cosas, porque tengo que aprovechar los días, que me salga más barata la luz, porque tela marinera con la luz, bueno, pues eso es de momento lo que tengo que deciros, no tengo otra cosa que deciros, la verdad, y ya está, ya tengo todo preparado, no sé, que yo sigo con mis pasvos, sigo mis cosas, y bueno, ahora es un rollo, es un rollo enseñaros como lo hago, porque, a ver, yo ya os enseñaré como lo voy haciendo, ahora lo que estoy haciendo son los cuadritos para luego ir montándolos, pero bueno, madre mía, hasta que yo haga eso, mucha, mucho tiene que pasar, bueno, pues lo dicho, voy a recoger un poco el comedor, voy a barrer un poco la casa, y, y me voy, y voy a comer, a ver si puedo hacer eso antes de las 3, tengo a comer, pero tengo la comida, voy a comer, voy a comer ensaladilla, quizás ya ensaladilla, y eso lo que pase lo que voy a comer hoy, bueno, voy a ir recogiendo estas cosas, y luego ya, pues con tanto, bueno, mis cositas son las 11 de la noche, y no tengo montado el vídeo, ni nada, de nada, de nada, de nada, se me ha ido el santo al cielo, bueno, pues no ha pasado gran cosa, he estado cosiendo esta tarde, he estado haciendo bloque de pasvos, y lo que voy a hacer es que voy a poner la receta de las galletitas que hice el otro día, y, porque no tengo otra cosa que contar, la verdad, así que os dejo aquí la receta, y ahora me despido, bueno, hacé unos dulces, que como se diría, sería de aprovechamiento, mira, yo compré esto para hacer unas tartas y me ha sobrado, y está a punto de cumplir, no quiero que se me estropee, entonces lo que voy a hacer va a ser que voy a utilizarlo, son 4, 1, 2, 3, y 4 claras de huevo, son 4 claras de huevo, que lo vamos a echar ahí, y la voy a echar con 120 gramos de azúcar, 120 gramos de azúcar, y la voy a batir, bueno, esto lo vamos a batir a punto de nieve o casi casi, vamos a batir, bueno, pues aquí he dejado la receta, la verdad es que está muy buena, a mi hijo le encantó la galletita, bueno, esto ya está, la vamos a dejar así, y ahora le voy a echar el aceite, se le puede echar mantequilla, yo le he echado 100 gramos, 80 gramos de aceite de oliva, pero si le he echado mantequilla, le puede echar 100, para las 4, porque son 25 gramos cada yema de huevo, como yo son 4 huevos, le he echado, en vez de echarle 100, le he echado 80, porque bueno, porque es más potente el oliva, pero si no, pues mantequilla, yo que mantequilla, no tengo, la utilizo, no utilizo mucho la mantequilla, entonces pues no tengo, entonces le voy a echar el aceite de oliva, bueno, esto lo vamos a echar ya, y vamos a coger, bueno, ahora, una vez que está ya la clara como está, voy a ir echándole harina, que son 120, 120, son 60 gramos de harina a las 2 claras, a las 4 claras son 120, voy a echarle harina una de estas normal de trigo, 1, voy a echarle harina, 2, 3, 120 gramos de harina, nos vamos a ir mezclando, ahora, le voy a echar harina, digo, almendra, de estas molidas, yo después de echar almendra molida, almendra de estas de trocitos, almendras laminadas, yo solo voy a echar molidas, que son las que tengo, son 125 gramos cada 2 claras, como son 4 claras, hay que echarle 300, yo quizá le echo un poquito menos de almendra, dependiendo de como vaya la cosa, estos son 125 gramos, le voy a dar la vuelta, y le voy a echar esta, la de trocitos, ahí, y también le voy a echar, le voy a echar una poquita de gota de esencia de naranja, porque me gusta que sepa a naranja, vale, esto es opcional, esto es opcional, también le puedes echar esencia de vainilla, yo no me gusta, le gusta más la esencia de naranja, le voy a echar un poquito de sal para potenciar sabor, pues ahora ya lo que hace falta es meterlo en el horno, bueno, una vez que ya lo tengo hecho, lo que voy a hacer es hacer con esta cuchara, voy a ir haciendo un montón, así, ponelo, ahí ya, ahora lo voy a poner al horno, pues unos 10 minutos a 180 grados, bueno, pues después de unos 15 minutos, de unos 17 minutos, aquí tenemos mi, bueno, no se como llamarle, tortita, galletita de almendra y clara, ya la he probado y está super rico, bueno, pues espero que les haya gustado mi receta de hoy y que son super fácil de hacer y se termina rápido, bueno, pues sin nada más, quiero mandar un beso a todos mis suscriptores, a los nuevos, a los de siempre, a los que estén por venir, muchos besos para todos y hasta el próximo vídeo, adiós.